Hola chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos un día más a esta edición azul de Pokémon, donde nos encontramos, bueno ya lo sabíais, en la central de energía, intentamos capturar a Electabust y como no salía, pues hice una cosa curiosa. Me fui a buscar información a ver a qué nivel estaba, por si acaso la estrategia que estábamos usando del repelente y un magneto que teníamos capturado, no nos funcionaba y resulta que me di cuenta que en la edición azul, amigos, no sale Electabust, ¿vale? La edición azul solamente tiene a Magmar, y Magmar está en la casa abandonada de Isla Canela. Así que no... ya podíamos haber estado aquí tiempo, que no nos iba a haber salido nada. Bueno, de todas formas ya hemos capturado a Magneton, hemos capturado a Raichu y un montón de Pokémon más, o sea que tampoco, y lo principal que es de esta zona haber cogido a Zapdos, también lo hicimos. Así que nos vamos, vamos a coger a Parfetch, usamos Vuelo y nos vamos a dirigir, en este caso a... Podemos ir a Ciudad Fusia y terminar con todos los entrenadores que hay ahí en esa zona de agua, o nos vamos a Isla Canela. Podemos ir hacia la derecha también a exterminar a todos esos entrenadores e intentar utilizar el... El truco, por llamarlo de alguna manera, que habíamos usado en la central de energía para sacar a Electabust con Magmar. Creo que es lo que voy a hacer, aparte que es... ya me puse a mirar un poquito todo a mayores, resulta que solamente en el juego me parece que 5 piedras lunares para evolucionar a ciertos tipos de Pokémon. Ya os comentaré cuáles son para que los tengáis en cuenta, pero bueno, a estas alturas ya lo sabéis. Una de ellas está en... en esta zona de aquí, en esta especie de... de piedras. Bueno, vemos que hay un bonita de nivel 34. A ver, es en una de estas piedras donde hay una... una piedra lunar. Esas piedras lunares nos sirven para evolucionar a Crefey y a Crefeybol. A Jigglypuff, a Wigglytuff, ahí está. Esta piedra lunar no la habíamos cogido. Y luego nos sirve también para evolucionar a Nidoran, Nidorina y Nidorino, en Nidoqueen y Nidoqueen. Creo que son los 4 Pokémon que evolucionan con piedra lunar en esta edición. A ver, tenemos a Butterfree y a Raticate, que son los que voy a utilizar para capturar a... Para capturar... A Magmar. Y creo que hay un pequeño, pequeño problema. Y es que... No sé el nivel en el que sale Magmar. Pero bueno, ya estoy viendo aquí que, por ejemplo, los Grimers salen al nivel 32. Coffin y Weithin salían a niveles... Vamos a subir arriba. Me parece que es por arriba por lo que tengo que subir. Malo. Hemos estado aquí hace poco, pero tampoco creáis que me he quedado con todo el mapa. De todas formas, vamos a echar un vistazo. Nos faltaba de capturar a Bulpix también. Que no le teníamos. Grimers, Moog, Coffin y Weithin. Eso sí que les hemos conseguido. Vamos a echar un vistazo. Ahí está Bulpix. Bueno, Bulpix no creo que suponga demasiado problema. Si le conseguimos paralizar... Y no nos usa el rugido... Eso justo. Si no nos usará el rugido, podíamos hacer alguna cosa. Bonita, me parece que capturamos ya dos para cambiar uno de ellos por un Siel. ¿Nosotros podemos capturar nuestro propio Siel? Pues también es verdad. Pero bueno, no está mal echar un vistazo. A ver qué hay por aquí. O otro Bulpix. Vamos a ver. Paralizador. Está paralizado. Ha usado el rayo confuso. Bueno. Vamos a cambiar de Pokémon a Raticate para hacerle un superdiente. Un par de ellos. Otro rayo confuso. Vamos a ver si podemos hacer un superdiente. O nos matamos a nosotros mismos. Bulpix ha usado el ataque rápido. Vale, hemos usado ahí un superdiente. Vamos a usar otro superdiente. A ver si da la casualidad de que no nos hace nada. Y nos lo llevamos con una superdiente. Muy bien. Ya tenemos a Bulpix. Este era un Pokémon que nos faltaba en la Pokédex. ¿Quieres darle un mote? No. Podemos evolucionar este Bulpix en Ninetales con una piedra a fuego. Pero bueno, en principio tampoco nos vamos a poner bien. A ver, vamos a subir por aquí. Creo que tenemos que ir por la zona de abajo. Espero recordar. Porque Magmar no sé si estará al final. El problema... Apretamos el botón secreto. Nos vamos aquí. Quiero a donde nos caíamos, ¿verdad? Creo que Magmar está al final de la zona. Vamos a echar un vistazo. Está bien que llevemos a Butterfree en primer lugar. Porque es el Pokémon que nos va a permitir paralizar a Magmar en cuanto le encontremos. A ver, paralizado será más fácil capturarlo. Evidentemente, si tuviéramos algún Pokémon de nivel 36, por ejemplo, que sí que tenemos uno en el PC. Tenemos un Raichu. Porque si salen Pokémon así fuertes, tipo Mook, tipo Kofi... Magmar, ahí está. Nivel 38. Perfecto. Era justo más o menos el nivel en el que pensaba que iba a salir. Bueno, usamos paralizador. No le hace nada. No le ha afectado porque no hemos aceptado el paralizador. Nos hace un golpe crítico súper efectivo. Solo queremos que Butterfree le llegue a paralizar. No pasa nada si le vence. Porque el objetivo ahora es sacar a Reticade. Que use un par de Super Dientes. Magmar está paralizado. Hemos callado ahí nuestro Super Diente. Otro Super Diente más. Le vamos hacia aquí. No se preocupa. Muy bien. Otro Asquas. Bueno. Yo creo que ya le hemos quitado vía suficiente como para que con una Super Ball le podamos capturar. No. No. Vaya Borges. Por lo menos estamos aceptando la Super Ball. Eso es bueno. Porque con Zaptos es que no llegamos ni a aceptar. Venga otro Super Ball más. Uso Asquas. Vamos a pasar ya de la Super Ball y vamos a utilizar las Ultra Ball. Que no me quiero arriesgar. No sé qué está pasando chicos. Venga. Magmar entra. Magmar. Vuelve a usar Asquas. Y encima nos ha quemado a Reticade. Bueno. Tiro con las quemaduras. Y uso Asquas. No entiendo lo que está pasando. Pero bueno. Vamos a sacar a King. Venga. Creer no es que vaya a hacer mucho. Pero... A ver, venga. No Ultra Ball. Vale. Ya está. Magmar atrapado. ¿Quieres darle un monte a Magmar? No. No. Vamos a entrar aquí abajo ya. Para marcharnos. Si hubiera tenido a Paraset podía usar Excavar. Pero como no le tengo. Así que tenemos que... No sé si podía salir por ahí a la derecha. Creo que sí. Un Mook. De nivel 37. Espero que podamos escapar. La Mook ya la hemos capturado antes. Escapamos a los salvos y nos vamos. Así que no hay problema. Escapamos a los salvos y nos vamos. Vale. Ya tenemos a Magmar. Que era lo que nos faltaba. Y a Vulpix. De la casa... De... Abandonada. Bueno. Pues... Bienvenido a Cento Pokémon. Vamos a curar a nuestros Pokémon. Que los tenemos bastante... Debilitados. Vamos a ir al PC. Vamos a dejar a Magneton. Porque ya no nos hace falta. Vamos a dejar a Sandrio. Porque tampoco nos hace falta. Y vamos a sacar a... Paraset. Y a Ibn. Son los que necesito. Muy bien. Vamos a continuar. Nos vamos a tener que enfrentar a varios entrenadores ahora. Así que lo que voy a hacer va a ser cambiar a Raticate por Battlefree. Para que vaya subiendo niveles hasta el nivel 50 por lo menos. Necesitaremos... No os olvidéis. Ya os lo comento. Un Pokémon con Surf. Y un Pokémon con Fuerza. Nuestro Kingler tiene las dos M.O. Así que perfecto con él. Podemos perfectamente utilizarle. Aparte que era... Uno de los Pokémon de nuestro equipo. Así que no tenemos que coger un esclavo M.O. Para utilizar esas habilidades. Para utilizar esas habilidades. Muy bien. Así que no le ha quedado nada. Un suspiro. La tengo. Estaba pensando que teniendo rayos no sé por qué estaba usando el hipercolmillo. Pero bueno. Bien. Otro entrenador. No pasa nada que gastemos los ataques de Raticate. Con estos Pokémon. Porque en realidad a Raticate lo único que le necesitamos es por el sub. Bien. No necesitamos más. Vale. Envío a Cloister. Y yo creo que Cloister también del quitado. No le toquéis las perlas, chicos. Otro entrenador que hay aquí. Otra entrenadora. Bueno, pues el objetivo es dirigirnos ahora a las Islas Espuma. Que es donde se encuentra escondido Raticune. Básicamente, bueno. Lo principal de esa zona. Pues son... Hay sobre todo Pokémon de agua. Nos haremos con todos los Pokémon de agua que nos falten. Que podamos capturar. Y sobre todo... Hay que vencer a... Bueno, bueno. Hay que vencer a Ligiatura. A Artycune. Es la segunda vez legendaria que tenemos en disposición de hacernos con ella. Vencemos a todos estos entrenadores. Porque parece que no. Pero nos dan algo de experiencia. Y es que nos hace falta. Nos hace falta la experiencia. Sobre todo de cara a la Calle Victoria. Y la Liga Pokémon. Bueno. Sé que se hace un poquito pesado en estas... En esta edición. Al principio. Hoy en día. Pues ya viéndolo con un poco de perspectiva. Después de muchos años jugando a... A Pokémon. Volver a jugar al primer juego de la saga. Pues se me hace un poquito... No voy a decir pesado. Pero se me hace raro y curioso. Porque... Claro. Cuando vas a una zona de agua. Tú esperas encontrarte Pokémon de agua. Propiamente dicho. Es claro. O si te salen un montón de ornitólogos y tal. Esperas encontrarte Pokémon pájaro. Pero es que... Eran tan pocos. La variedad. En estas... Primeras ediciones. Y ahora lo ves. Pero... En su momento... Era como... Otro Firo. Otro Pilioto. Y ahora es... Otro Firo. Otro Pichu. Siempre lo mismo. No había... No había mucha variedad. Ah. Tentacul. Que me parece que no llegamos a capturarle antes. Pues... Ahora me parece a mí que... Amigos... Siguen. No pasa nada. Porque cuando Superdiente es una Super Bowl. No creo que haya problema. Quizás con una Super Bowl directamente. Bueno... Perfecto. Tentacul atrapado. Nos dan los datos en la Pokédex de Tentacul. Que no le teníamos tampoco. Otra Entrenadora. Y nos envía pues a más... Más Pokémon de agua. Como veis pues... Otro Tentacul. Aparecerá algún Stardew. Algún Goldeen. Como mucho un Poliwag. Será muy raro. Bueno... Que tengan a Horsea o a Sidra. Rarísimo. Pero son los Pokémon que van a salir. Unos 10 o 15 distintos. Y ya está. No va a haber mucha más diferencia. A ver... Islas Espuma. Muy bien. Hemos llegado a las Islas Espuma. No sé si he entrado bien. O no he entrado bien. De todas formas... Pues bueno. Voy a echarle un vistazo. A ver por aquí. Creo que al no haber... Que raro. Ah, bueno. Nada por aquí. Y lo que hay es... Por acá. Oh. Nos echaron. Por la... Que raro. Pues si podía... Acceder ahí. No sé. Qué curioso, ¿no? Que qué... Me he quedado un poco sorprendido. Porque se supone, evidentemente... Que tenían que haberte... Haberte echado en el primer momento en el que te metías al agua con Kille. Pero no me han dejado. Qué raro. A ver. Rápidos. Medio. A ver. Aquí arriba. Bueno. Aquí aparece... Tiene que... Que aparecer una piedra. Ahí está. Siel. No sé por qué falla tanto el super diente, la verdad. Pero bueno. Vale. Super diente por ahí. Super diente número 2. Voy a cambiar de Pokémon a Butterfree para... Para alizarle. Y capturar así. Un Ultra Ball. Tengo 60. Creo yo que sean suficientes para capturar el artículo. Bueno. Pues nada. Vamos a ir a otra zona. Se supone que lo que necesito son... Dos piedras. Un Stardew. Que tampoco tenemos. Nivel 31. Sí, claro. Tampoco quiero gastar los... Voy a cambiar de Pokémon. Vale. Voy a sacar a... A Hypno. Porque es que tampoco quiero gastar todos los super dientes. Encima Stardew tiene la recuperación. Así que... Tampoco nos había servido de mucho. Y ahora vamos a cambiar de Pokémon a Butterfree para que haga un paralizador. Pistola. Pistola de agua. Y ahora vamos a lanzar una Super Ball. A ver si entra en el Super Ball. Y teve que estar gastando... Ultra Balls. Muy bien, pues Stardew ha sido capturado. Las rocas pueden cambiar el flujo del agua, bueno aquí es una pista de lo que tenemos que hacer, que es empujar rocas por dos agujerillos, dos aberturas en el suelo, para cambiar el flujo del agua. Vamos a ver si las encontramos rápido, porque sé que es un poco fastidio. Bueno, todo lo que es los mismos Pokémon, pues vale, vamos a capturar otra vez, claro. Vale, o sea, no nos podemos lanzar a esa zona de agua porque volvemos otra vez a los rápidos. No pasa nada, no tenemos prisa. Estaría bien que no nos molestaran tanto, pero bueno. Bueno, cuidado aquí chavales, porque me parece que vamos a tener un pequeño flujo. Se requiere fuerza para moverlo, vale. Cogemos aquí, pulsamos fuerza, en este caso solamente, aunque lo usemos una vez es suficiente para poder mover todas las rocas de la zona. Bien, hemos lanzado la primera. Como veis así un poquito, he movido primero aquella otra roca porque luego al dejar esta aquí se me hubiera bloqueado y no hubiera podido haber hecho nada. Vale, ahora nos lanzamos. Ya hemos cambiado el primer flujo del agua. Así que podemos subir aquí arriba a por Articuno. La verdad es que ha sido bastante más fácil de lo que yo me he pensado. Guardamos el fuego, cambiamos a Butterfree en primer lugar. ¿Por qué? Porque le quiero paraquizar. Ahí está Articuno. Pokémon pájaro, bueno, Pokémon volador hielo. Como veis está al mismo nivel que Zapdos. A ver si aguanta, Butterfree aguanta. Ataque crítico súper efectivo. Butterfree de ahorita, bueno. Vamos a ver Parasite, por ejemplo. Y podemos dormirle. Rayo y hielo otra vez. Creo que al ser de tipo planta tampoco va a sobrevivir. A ver. Adiós a mis Pokémon de cambio de estado. Bueno, Borraticate, te toca a ti. Superdiente. Superdiente. Lo bueno es que no tienen recuperación de vida. Bueno, vaya ahora. Superdiente. Ataque crítico. ¿Usamos otro Pokémon? Sí, claro. Vamos a sacar a Higlo. Evidentemente no puedo hacer nada más que lanzarle un drabots Para no estar paralizado ni dormido Una de dos, o me cuesta un triunfo conseguirle Vamos a esperar a ver si lo conseguimos No hemos acertado al Pokémon Vamos a sacar a Farfetch'd Pero me parece a mi que tampoco vamos a tener posibilidad de nada No aceptamos Bueno, el Articun ha sido atrapado, menos mal Nuevos datos a la Pokédex sobre Articuno Ahí está ¿Quieres darle un mote? Fue transferido al PCD Bueno Pues chavales, tenemos Articuno, ¿qué os parece? Vamos a salir de la cueva Porque no... Como comprenderéis no podemos hacer nada más ahí Hemos capturado ya el Articuno, perfecto Pues no me quejo, la verdad No me quejo Vamos a echar un vistazo Dejamos un segundito a Klingler Para mirar a Articuno Ahí está Articuno nivel 50, como habíamos dicho Hielo volador Bueno, buenas estadísticas Y tiene solo picotazo y rayo hielo Bueno, la verdad es que no estaba mal Y luego teníamos aquí a Magma Que lo hemos capturado hace poquito Con asco así malicioso Y... Alguno más que veo por aquí Zapdos, que no sé si llegamos a verle antes Muy buenas estadísticas también Impactueno y picotaladro Pues ahí de momento vamos a recuperar nuestro Klingler Voy a cambiar de caja Porque... Vamos a acceder a otra zona Donde vamos a necesitar Vamos a guardar la partida Evidentemente Y nos dirigimos Con Farfetch Y vuelo A Ciudad Verde Que fue la zona Donde estaba el líder El último líder del gimnasio Una vez ya conseguido eso No sé si aquí... Y ahora por aquí me parece No sé si había por ahí un MT o algo Ah, sí Ese NPC creo que nos da Pero no creo que nos dé sonámbulo ¿Come sueños o algo así? No sé A ver Bueno, eso no Creo que había un NPC Obtienes demasiadas cosas Máximo repelente Superbol Bicicleta Ultrabol Elixir Máximo Pokebol Y una piedra lunar La piedra lunar La podemos dejar en el PC Es que es un fastidio Tener tan pocos objetos De verdad Es un fastidio El PC de Keeper Dejamos La piedra lunar El elixir máximo No le podemos dejar Porque no hay más objetos Parecidos a este Es lo peor de este juego O sea... Todo es... Lo veis Tenemos ya cuatro piedras lunar Que son las que nos hacen falta Para evolucionar A los cuatro tipos de Pokémon Que evolucionan con ellas Bueno, tienes aquí objetos De recuperación Pero es que este tipo de objetos Les voy a necesitar Para él Lo voy a necesitar Luego Para La liga Pokémon Por eso no les he gastado Porque no me merecía la pena Gastarlo ahora Cuando luego lo voy a necesitar Si ya lo tengo Pues no lo voy a comprar Bueno, vamos a acceder Entonces aquí a la izquierda Que es donde nos enfrentamos Por primera vez A nuestro rival De acuerdo Y ahora me parece Que nos vuelve a salir otra vez Pero ya con un equipo Más equilibrado Más balanceado Mucho mejor O sea... Bastante, bastante Vamos a sacar a Raticet Para que se lleven Todos los puntos de experiencia Y poder subir casi nivel 50 Ahí tenemos a nuestro rival Ahí como preparación Para la liga Pokémon Lerick Remolino Raticet no sintió nada Me envío a Rayhorn Para Rayhorn Tenemos un fantástico Rayo Hielo Que le hace daño 3x4 Un Growlithe Bueno, pues para Growlithe Un Hiper Cornillo Que tampoco viene Un ataque con Staff Un Hiper Cornillo Y aquí os Growlithe Envío a Execute Que con un Rayo Hielo Execute también Queda finiquitado Intenta cargar el Rayo Solar Pero yo creo que le va a dar igual Raticet ha subido al nivel 48 Muy bien Envío a la Karam Este Pokémon Si que puede ser Un poquito peligroso Pero bueno Su escasa defensa No nos ha supuesto Ningún problema Y por último Tiene a Plastoise Como veis Nuestro Raticate Casi se ha hecho A todo el equipo Pokémon Del rival Además Un ataque crítico Vamos a refugio Para aumentar su defensa Pero le va a dar Bueno Pues hemos vencido A nuestro rival Con supuestamente Uno de los peores Pokémon Del juego Y además Que no estaba Sobreleveado Que puedes decir Bueno Es que si Le tienes en el nivel 80 Da igual el tipo de Pokémon Que tenga el rival Que le vas a vencer Igualmente Y digo No, no, no Perdona Nuestro Raticate Estaba En niveles Inferiores A los Pokémon De nuestro rival O sea que Bueno No está mal Si que es cierto Que le hemos enseñado Un par de MTs Muy buenas Pero De eso se trata Si tuviéramos Que haberle dejado Los ataques propios Suyos Pues evidentemente Solamente tendría Ataques normales Y de Y de cambios De estadísticas No tendría nada más Mucho látigo Gruñido Y poco ganas Bueno Chicos Nos dirigimos A la calle Victoria Es el último Laberinto Antes de la liga Pokémon Ahora sí que es verdad Que luego está La cova celeste En un postgame Oh Nidoran hembra Creo que a Nidoran No la capturamos Creo eh No me hagáis mucho caso Voy a lanzar Una Super Ball A ver si entra directamente A ver si necesito De quitarle nada de vida Bien Nidoran hembra Ha sido atrapada Pues sí No la teníamos Pues otro Pokémon Más A la Pokédex Nos dirigimos Por aquí Bueno Ahora lo que tenemos Que hacer es Pasar por todos Los guardias Una vez ya Nos vayan comprobando Que tenemos Todas las medallas Pues podemos ir Eh Accediendo A nuevas zonas Hasta que nos dejen Entrar A la calle Victoria Claro Donde se supone Que están Todos los entrenadores Eh No sé si Preparándose Para la liga Pokémon Medalla Medalla Arcoiris Creo recordar aquí Que si usamos La Super Caña Tenemos la posibilidad De que nos salga Un Guiardos Creo Vamos a probar A ver Bueno Se ha salido Un Pokémon A ver ¿Cuál será? Un Kingler Chavales A ver ¿En qué nivel Está este Kingler? Bueno Nivel 23 Un Kingler ¿Quién nos le iba a decir? Pero bueno Nosotros ya tenemos Nuestro propio Kingler O sea que Evolucionado por nuestra Cuenta Chicos voy a hacer Un pequeño corte Para que no se haga Tan largo el vídeo Y volvemos enseguida Hasta ahora